Si te dijese que en tu móvil hay más bacterias que en un propio baño, ¿cómo te quedas? Pues hoy vamos a hablar un poco de este tema y cómo solventarlo. Esto es el nuevo Endofon, WinFonCloud, empezamos. Puede parecer una tontería, pero pensar que nuestro dispositivo móvil estamos todo el día utilizándolo y lo manejamos y lo sobamos y todo esto, y tiene más bacterias que un propio baño, con propio baño, esto tiene más bacterias que un baño, y no lo digo yo, lo digo estudios que dejaré abajo en la descripción por si no me creéis. Hoy voy a hablar un poco de este tema y cómo podemos solventarlo haciendo una limpieza al móvil, ya que tenemos la contrapartida de que al ser un móvil es un dispositivo electrónico y no podemos, pues yo que sé, mojarlo con agua ni limpiarlo como sería por ejemplo nuestras manos, ya que nuestras manos las podemos mojar y lavarnos con jabón y se soluciona. Pero en un móvil no, porque no podemos hacer eso, otra cosa que tengas un móvil acuático, pero la gran mayoría de los móviles no son capaces de hacer eso. Así que hoy voy a hablar un poco de cómo limpiar nuestro móvil y qué consejos os doy yo para mantenerlo limpio, ya que esto es un problema bastante gordo, porque yo que sé, tienes un resfriado y aquí van todas las bacterias, luego se lo das a un amigo, el amigo lo tiene y al final te acabas contagiando otra vez, así que es un poco mantener la higiene del móvil. Y bueno, vamos a hablar un poco de estos métodos para solventarlo. Bueno, ahora voy a explicar cómo mantener la limpieza de nuestro móvil y cómo limpiarlo correctamente, porque puede parecer sencillo, pero pensar que un móvil es un dispositivo electrónico y hay de otros productos que no se pueden echar, porque yo que sé, por ejemplo, el agua no puede ser, porque aparte de que nadie va a meter un móvil con agua, corroe los bordes de aluminio, hace daño a los dispositivos electrónicos y no podemos limpiarlo con cualquier producto. Esa es la contrapartida de los dispositivos electrónicos. Por eso voy a explicar un método para limpiarlo correctamente y sobre todo desinfectar estas bacterias que he dicho al principio que están en nuestro móvil. Primero de todo es que si tenemos carcasa la retiramos y esta carcasa la podemos lavar, al ser de plástico podemos lavarla con agua y jabón, así que no habría problema. Esta carcasa la podría meter en un baño y lavarla con agua y jabón y estaría limpia, así que no habría problema en limpiar la carcasa aparte. Pero el móvil en sí, todo esto que esto no se puede quitar, esto es aluminio, pues no lo vamos a meter con agua. Así que el proceso que vamos a utilizar para limpiar el móvil es el siguiente, vamos a utilizar alcohol del 96 o alcohol para desinfectar heridas o alcohol que sea un grado muy alto. El alcohol, sobre todo esto es alcohol para la medicina, lo podéis encontrar en un supermercado fácilmente. ¿Y por qué el alcohol? El alcohol, ahora viene un poco de química, ahora viene la parte química. El alcohol, primero de todo, es un componente que no conduce a la electricidad, por lo que no afecta a los componentes electrónicos del móvil, no conduce a la electricidad así que no puede dañarlo. Además, no oxida, es decir, todos los bordes de aluminio y de metal que tenga el móvil no lo va a oxidar, es decir, no va a salir óxido, por lo que es un punto extra. Y además tiene también la buena particularidad de que se seca muy rápidamente. El alcohol, al ser un líquido volátil, pues se seca rápidamente. Entonces, simple, cogemos un algodón o un papel o como queramos, yo prefiero un algodón o una gamuza, y aplicamos alcohol. Aquí le echamos un poco de alcohol y ya está. Y ahora empezaremos a limpiarlo nuestro móvil. Y ahora aquí empezamos primero a pensar que el móvil hay que limpiar la parte donde más usamos la pantalla. Y lo bueno del alcohol es que, como podemos ver por esa parte, se seca muy rápidamente. Es decir, aquí a contra luz vais a ver que el alcohol en nada se está secando. Por ejemplo, por ahí esa parte superior ya está seco y ahí va, pues, cómo se seca, es decir, es flipante el alcohol. Por eso a mí me gusta mucho el producto químico, no penséis mal que os conozco. Los botones laterales es bastante importante porque tiene mucha suciedad que lo usamos habitualmente. Y todos los bordes de aluminio, también los conectores y la parte trasera. Bueno, en general lo limpiamos todo y como podemos ver, da para mucho un uso. Y así simple es limpiar el móvil. Una vez que estaría aquí, pues lo dejaríamos secar, que como podemos ver, en poca se saca muy rápido el alcohol porque es un producto volátil, ahí podemos ver que se saca extremadamente rápido. Y así simple es. Recuerdo que lavamos nuestra carcasa con agua y jabón porque es de plástico, aquí no hay problema. Y si es un producto más delicado nuestra carcasa, pues con alcohol mismo. El alcohol tiene muy buenas propiedades para limpiar. Y de esta manera ya hemos desinfectado nuestro móvil, lo hemos limpiado. Y con eso supongo que aumentaremos un poco la vida útil de nuestro móvil y durará más tiempo. Así que es una recomendación de Alex que os recomiendo hacerla cada cierto tiempo para limpiar vuestro móvil y desinfectarlo de todas las bacterias que tenga, ya que el alcohol desinfecta. Y bueno, así de simple es limpiar vuestro móvil con alcohol, una gamuza o un algodón para desinfectarlo y quitar toda la suciedad que tenga. De esta manera pues aumentaremos la vida útil, aparte lo tendremos limpio y desinfectado para prevenir enfermedades o cualquier otra cosa, ya que es un elemento que usamos a diario y puede transmitir enfermedades. Parece una tontería, pero pensarlo un poco. Tiene más bacterias que un baño. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido muy útil. Recordad compartirlo por las redes sociales para que todo el mundo se entere de esto y lo haga. Y gracias a todos por verlos y hasta otra. Adiós. Gracias. 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 Gracias.